Ahora es momento de arrancar con nuestro primer panel llamado Marketplaces de la venta física al universo online. Saludo a Erick Pérez Grobas, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online AMBO, Alejandro Solís, director general de Rappi en México y Débora Dana, CEO y fundadora de Canasta Rosa. Bienvenidos. Qué gusto, qué gusto que nos acompañen en este foro Forbes, el año del crecimiento, en un panel muy interesante. Es el panel de Marketplaces de la venta física al universo online. Para tener una idea de la importancia del crecimiento de lo que se ha vivido en los últimos años, les comento que en 2021 el comercio electrónico en México alcanzó un valor de 401 mil millones de pesos. Esto representa un alza del 27% comparado con el año anterior, para representar un 11.3% del retail del país, de acuerdo con el estudio de venta online 2022 que elaboró la Asociación Mexicana de Venta Online AMBO. Estas cifras ubican a México dentro del top 5 de países con mayor crecimiento en e-commerce retail por tercer año, a la par de mercados tan importantes como India, Brasil, Rusia, Argentina, de acuerdo a los reportes internacionales. Frente a este escenario, pues bueno, los Marketplaces, plataformas online que le permiten a las empresas vender sus productos en todo el mundo han sido una pieza, se imaginarán, fundamental, estratégica. Además, estos sitios virtuales también se han convertido en opciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, puedan encontrar nuevos clientes y también puedan impulsar su crecimiento, especialmente en un entorno desafiante. Yo soy Elisa Lanís, soy periodista, conductora de Mileno Televisión y en el marco de nuestro foro Forbes, el año del crecimiento, les presento este panel que les comentaba, Marketplaces de la venta física al universo online. Y nos acompañan, me da muchísimo gusto recibirlos, Erick Pérez Grova, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online. Erick, bienvenido, qué gusto. También seguimos con nosotros, qué gusto, Erick. Alejandro Solís, director de Rappi en México. Alex, qué gusto, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, hola a todos, muchas gracias, Elisa. Y Débora, Dana, sí, fundadora de Cadena de la Rosa. Débora, bienvenida. Hola, Elisa, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra primera ronda de preguntas. Tendrán nuestros participantes alrededor de tres minutos para cada una de sus respuestas. Y comenzamos con Erick Pérez Grovas de AMBO. Erick, es que el e-commerce en México de 2022 comentábamos de la importancia que ha tenido y especialmente en el caso de las MIPIMES, me gustaría conocer cuál es tu experiencia al respecto. Efectivamente, comercio electrónico ha sido una industria que ha crecido mucho, incluso previo a la pandemia. Lo que no recordamos es que desde el 2019 México era el país que porcentualmente crecía más en el mundo en comercio electrónico. Entonces, es una gran industria con crecimiento doble dígito. En el caso de las MIPIMES y MIPIMES, al igual que cualquier otra empresa, es una extraordinaria oportunidad para crecer tus ventas, sobre todo cuando la economía tradicional está relativamente estancada con crecimientos bajos. El problema que tienen las PIMES y las MIPIMES es un problema de educación. En México hay, debe haber aproximadamente entre 4 y 5 millones de PIMES y vemos una penetración todavía baja en la venta por internet. Tienes una penetración como del 10 por ciento, pero realmente que un porcentaje importante de sus ventas sean por internet, pues estamos hablando de decenas de miles a lo más de PIMES. Y por el otro lado, lo que ves es que la gran mayoría están vendiendo en redes sociales, lo cual es bueno. O sea, que qué bueno que existan las alternativas de vender a través de Instagram, a través de TikTok, pero todavía nos integran a la gran ventaja que es operar a través de marketplaces. Que es marketplaces como el de Débora, Canasta Rosa, como Mercado Libre, como Amazon, como Walmart y como RAPI, que también les permite vender. Lo que a las PIMES les hace falta para aprovechar este crecimiento es poder capacitarse en cómo hacer uso de estos marketplaces que pueden ser de un increíble beneficio, porque el marketplace les puede ayudar a conseguirles el cliente, a hacer la logística, a hacer el cobro. Entonces, en conclusión, un panorama muy bueno en cuanto a crecimiento de industria, pero nos gustaría ver todavía muchas más PIMES de las millones de PIMES que tenemos en México. Hay una increíble oportunidad, sobre todo a través de los marketplaces, y lo que tenemos que seguir haciendo en largo, hemos trabajado mucho en capacitarlas, en que aprovechen los marketplaces y no solo ganan a través de redes sociales, los marketplaces les pueden dar una enorme ventaja en lo que platicamos, clientes, logística, cobro, etcétera, etcétera. En ese sentido, Alex Solís, pues RAPI es una plataforma con una trayectoria muy, muy relevante en el mundo del e-commerce, pero de acuerdo a lo que nos dijo Eric, pues la oportunidad todavía está abierta para muchas y muchas micros y pequeños negocios. ¿Cómo han vivido ustedes desde RAPI esta migración hacia los canales digitales a raíz, sobre todo de la contingencia sanitaria? Claro, sí, coincido mucho con Eric, que ya era un movimiento que venía antes. Creo que la pandemia vino a catalizar muchas de las macrotendencias que ya estaban sucediendo, ¿no? Los centros comerciales ya se estaban volviendo un centro más de experiencias, más que ser una bodega de inventarios, ¿no? Y ya estaban volviéndose así. Muchos restaurantes empezaban a experimentar con la entrega a domicilio, ya no solo era pizzas y comida china, sino ya venía la tendencia ampliándose, pero definitivamente la pandemia vino a catalizar y acelerar el poder estar vendiendo a través de una venta digital, ¿no? Y al principio fue muy duro, creo que hubo mucha incertidumbre, especialmente para los pequeños empresarios, pues no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, si realmente se iba a volver a una tendencia y hubo como un proceso de incertidumbre hasta que después, pues hoy en día es un eje fundamental en cualquier negocio, ¿no? Ya no solo es para generar ventas incrementales, sino el poder vender a través de canales digitales te ayuda a optimizar tus operaciones, ¿no? No solamente las operaciones digitales, sino también la retroalimentación que te llega por ahí, la puedes adaptar a tus ventas en punto físico, ¿no? Hay una omnicanalidad interesante ahí que se está dando, puedes optimizar tus inventarios, optimizar tus ubicaciones, ¿no? Tanto en un restaurante, pues tu decisión más fuerte era en dónde te ubicabas, ¿no? Y si te equivocabas en un lugar, pagabas una renta súper amplia, un guante, a veces pagabas cinco años de guante para tener el derecho a estar ahí, y si te equivocabas te quedabas ahí, ¿no? Hoy en día al poder tener canales de venta digital, pues puedes moverte de ubicación más rápido, no hay tanto CAPEX, puedes cambiar tu cocina y todo eso te lo da, ¿no? Y el último es herramientas a través de mercadeo, que eso también creo que está cambiando de manera fundamental, ¿no? Antes de la pandemia la gente utilizaba medios un poco más tradicionales, como diarios, flyers, presencia en la calle, y hoy en día el poder estar segmentando tu comunicación hacia nuevos usuarios, hacia usuarios que tuvieron un problema, hacia diferentes perfiles de usuarios que puedes hacer, creo que ha cambiado también de manera radical cómo se hace este mercadeo hoy en día, ¿no? Sin duda, todas estas ventajas que pues estamos aprendiendo de manera vertiginosa, porque también el crecimiento es así, y bueno, nos comentaban lo importante que es la educación, el estar presentes, el animarse al final del día, ¿verdad? Y aprovechar todas estas herramientas. Débora, tú lo has aprovechado, es una historia que va también en ascenso de éxito, y durante tu experiencia al frente de Canasta Rosa, ¿cuáles son los desafíos de las MIPIMES al empezar, sobre todo, adentrarse, por ejemplo, a esta aventura y en un marketplace? Muchas gracias por las porras y por la pregunta. Creo que desde el lado de Canasta nos ha tocado vivir mucho la parte cualitativa con los emprendedores, y como mencionas, con los micro, ¿no? Creo que al final las soluciones que ya existían para la mediana y grande empresa en Latinoamérica ya estaban bastante robustas, avanzadas, aunque obviamente los últimos años obligaron a que todas las empresas ya le den la prioridad necesaria a esos canales digitales. La historia con los micro y pequeños emprendedores sí es algo diferente, porque al final ahí son diferentes habilidades, diferente demanda que tienes que crear por sus productos, por su confianza para comprar en línea, y creo que es algo que los marketplaces han hecho muy bien. Creo que una gran diferencia que yo veo cuando es un micro o pequeño emprendedor que quiere vender en línea es que empezar esa carrera en un marketplace, y creo que hoy sabemos todos los grandes que hay allá afuera, ¿no? Desde las super apps como Rappi, desde Amazon, Mercado Libre, uno artesanal como Canasta Rosa o todos los internacionales que también se encuentran entrando a México, estos marketplaces invierten mucho dinero en la confianza, en el marketing, en los pagos y la logística. Y son cuatro aspectos que estos pequeños emprendedores, y es algo que comentó Eric, no tienen la educación sobre cómo manejarlos en un inicio. Entonces, ¿qué mejor que tener de socio a un marketplace que te va a cobrar una comisión, un porcentaje variable, un marketplace que gasta muchísima inversión en tenerlo mejor en esas cuatro avenidas que te comento, y que eso permite que el pequeño emprendedor se enfoque en su producto, en su marca, y que su socio comercial, que es este marketplace, los ayude en crecer su marca en el ámbito digital con todos estos factores, y por ende, si logre los compradores. Porque siempre que trabajo de la mano con un pequeño emprendedor, creo que la gran incógnita es, voy a vender. Puede ser que tengas una página web muy bonita, muy buenos productos, pero depende de varias cosas más, que si logres la venta, que si tengas al comprador, que haya recurrencia, y creo que ahí el marketplace es un muy buen aliado. Bueno, ya nos adelantaba, Débora, estas ventajas, y quiero retomarlo en nuestra segunda ronda de preguntas, de comentarios, de charla, porque precisamente, Eric Pérez Grobas, tú comentabas ya algunos de los puntos importantes, Dana, de las grandes ventajas, que es tener a los socios de estos marketplaces, pero ¿cuál sería la importancia? ¿Qué le dirías a los micronegocios, a los micronegocios que apuestan por el e-commerce y que utilicen estos marketplaces para impulsar su crecimiento? Mira, una pregunta que creo que cualquier negocio debe hacerse es, ¿qué tan capaz va a ser de conseguir un cliente? Los que nunca han vendido por internet saben cómo conseguir clientes de manera tradicional. Si la pregunta es, ¿crees que vas a ser capaz de conseguir un cliente de manera digital? Y la mayoría de las veces la respuesta es no, es difícil. Y aquí es donde los marketplaces, como decía Débora, son muy útiles, porque la inversión publicitaria la está haciendo ya el marketplace. Débora, te han mencionado otro tema muy importante, que es el tema de confianza. En internet, en cualquier negocio es muy importante brindarle confianza a tu potencial cliente. Cuando eres un negocio físico, estás acostumbrado a que esa confianza la proporcionas con tu local, con tu establecimiento, con la presencia. En el mundo digital, así como está la enorme ventaja de que puedes vender en cualquier parte, no estás limitado al espacio físico, y eso es extraordinario, pero también tienes la desventaja de que es más complicado transmitir este nivel de confianza. Y atarte a una marca que lo tiene puede ser de mucho beneficio. Por ejemplo, estamos a punto de que sea Hot Sale, el evento más importante de venta por internet en México, el 23 de mayo. Lo que hemos visto nosotros es que Pines se han apalancado en la fortaleza del Hot Sale para volverse extraordinarias empresas, dicho por Gaia, dicho por Ben & Frank. O sea, el poder utilizar una marca ya conocida y famosa te puede ayudar mucho. Y el marketplace te da eso. El marketplace es una marca ya conocida que el comprador reconoce y atarte de esa marca te ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que tiene un enorme beneficio tanto para conseguir al cliente como para poder brindar esa confianza en utilizar estas marcas famosas como puede ser Hot Sale y o los marketplace. Parece que el tema de la confianza sería como este este primer paso para quienes pues quieren adentrarse y no saben por dónde pues saben que pueden ir de la mano con los marketplaces. Y esta segunda pregunta que haré en ese sentido me gustaría que la respondieran tanto Alex como Débora porque a partir de su experiencia creo que lo pueden compartir muy bien con quienes nos estén viendo y escuchando en estos momentos. Es cómo apoyar a los microempresarios para que incursionen de manera también exitosa en los marketplace a través de ellos y en su experiencia pues cuáles serían los tips que les darían a los sobre todo a los a los pequeños empresarios a las pequeñas empresas que quieren animarse a hacerlo y todavía están dudosos de cómo. Alex. Muy buena pregunta y creo que para apoyarlos lo que necesitamos son plataformas cada vez más amigables ¿no? Canasta Rosa es un gran ejemplo todo lo que se hace en Hot Sale también en donde es fácil hacerlo ¿no? Lo que tenemos que lograr que los microempresarios pierdan ese miedo que puede uno tener al principio que es natural pero una vez que ves que no es tan difícil que no hay tanto capital requerido invertir y que el tiempo tampoco que se requiere creo que es importante ¿no? Otra de las cosas es tener retroalimentación constante ¿no? Nosotros tratamos de dar retroalimentación en tiempo real cuando hay una queja sobre un producto cuando luego no está funcionando porque como mencionaba Eric el costo de cambio es muy 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 corto ¿no? O sea cuando alguien va a una tienda a un punto físico a hacer una compra de muebles pues si no tuvo una tan buena experiencia no se mueve tanto a otra tienda en cambio en el mundo digital estás a un clic a un pantallazo de distancia de moverte entonces es muy importante que tengas pues esa retroalimentación constante como microempresario de que tienes que estar corrigiendo ¿no? En particular lo que decías de qué tips podríamos dar creo que cosas básicas como utilizar imágenes con muy buena resolución que se muestre en el producto tal como es no hay un tema de honestidad en donde pues no quieres engañar al usuario porque no va a regresar contigo le puedes vender una vez pero no va a volver a regresar realizar las entregas a tiempo nosotros en particular en Rappi somos muy sensibles al tema de velocidad vemos como hay una métrica que se llama conversiones ¿no? que es el tipo la gente que da clic y que hace una compra al final cuando tenemos entregas en comida más allá de 30 minutos 32 minutos empiezan a caerse las conversiones hay otras compras que esperan un poco más de tiempo farmacia tienes un poquito más de tolerancia productos de e-commerce pues un poco más de tiempo pero hay un tema de velocidad importante ¿no? entonces que tengas ese sentido de urgencia y atender rápido al repartidor cuando llega ¿no? mantener un stock óptimo ¿no? no hay nada como que entres y que de repente pues falten productos que los tienes anunciados pero a la hora de comprar es solo tengo 3 si me pidió 5 es una mala experiencia para el usuario tener controles de calidad constante como dicen el que tiene tienda que la atienda recomiendo mucho hacer autopedidos ¿no? a los que se estén autopidiendo que vean todo el flujo que esté funcionando que si es una buena experiencia para ellos pues va a ser una buena experiencia para sus clientes ¿no? y por último el marketing digital ¿no? creo que hay unas oportunidades enormes en poder hacer un gasto mucho más eficiente de los recursos como mencionaba antes ¿no? pues era más para todo mundo no podías ser tan sniper ahorita hoy en día tienes una habilidad para decir a cierto perfil de usuarios por ejemplo los nuevos que nunca me han pedido les voy a dar un regalito para que vengan conmigo los que tuvieron una mala experiencia les voy a también hablar por teléfono les voy a dar algún tipo de compensación para que vuelvan a darme una segunda oportunidad hoy con los canales digitales puedes saber si una persona vive en el mismo lugar sigue consumiendo en la misma zona y dejó de consumirte entonces claramente fue porque tuvo una mala experiencia en general tuvo una mala experiencia y ese hay que recuperarlo ¿no? entonces ¿cómo le hablas y cómo utilizas esos recursos para la parte digital creo que es una parte de enfoque muy muy fuerte? Alex qué interesante además esto último que comentabas que pueden las personas evaluar todo queda registrado tiempos monitorear cosas que también permiten mejorar cada vez cada día el servicio en fin y Débora en ese sentido ¿cuál sería en tu experiencia la manera de apoyar a los microempresarios? ¿qué les dirías para que incursionen? creo que ya dio algo bastante cubierto Alejandro pero agregaría tal vez para complementar porque estoy de acuerdo con todos los puntos que mencionó creo que hoy hay tantas opciones allá afuera que el probar vender en línea ya es extremadamente fácil ¿no? o sea creo que hoy sin todavía tener una empresa sin todavía tener todas las formalidades legales fiscales de iniciar un negocio puedes como decía Eric subir un video a TikTok con algún producto que hiciste en tu casa y ver qué pasa ¿no? entonces lo primero que les diría es prueben o sea prueben los canales digitales es impresionante la cantidad de historias de éxito que ya conozco de emprendedoras que venían de canasta rosa que con que empezaron a experimentar en TikTok de repente tienen una audiencia de compradores que nunca pensaron que iban a tener y solo fue por ser creativos por iniciar a usar la herramienta ¿no? creo que en un segundo paso una vez que ya probaron con redes sociales ahí sí les recomendaría que o busquen asesoría creo que hay hoy en día tanto el gobierno como muchas organizaciones privadas están ofreciendo asesorías gratuitas de cómo sí pueden crear su empresa tener el régimen fiscal correcto y con eso ya poder entrar a los marketplaces creo que también hay una gran tendencia en utilizar integradores entonces creo que hoy algo que nos pasa es que hay tantas herramientas allá afuera que para que uno se vuelva experto en todas ya no es tan fácil ¿no? o necesitas muchas personas pero cada vez más están saliendo herramientas que te ayudan a integrar diferentes marketplaces o te ayudan a integrar diferentes herramientas de marketing marketing digital entonces creo que cuando estamos hablando con mi pymes esa es una buena opción en vez de que se vuelvan expertos de todo pueden ir utilizando estas herramientas para estar presente en diferentes lugares al mismo tiempo solo complementaría con esas dos son pues consejos valiosísimos apoyos que creo que van a a funcionar y además espero que que así sea para quienes estén interesados me gustaría que profundizáramos un poquito ya adelantaba Alex Débora algunos de estos tips consejos pero me parece muy valioso que podamos acercarnos y ahondar también con Eric y con ustedes con Alex con Débora en esta tercera ronda para que nos platiquen y nos pudieran compartir algunas de esas buenas prácticas para las micro y pequeños negocios y que puedan sacar la mayor ventaja a partir de su experiencia y si además ahora podemos compartir algunas de esas historias o anécdotas que por ejemplo Débora tú nos decías que has vivido a lo largo de estos años que no se no se imaginaban las personas que ingresaban a esta aventura que pudieran crecer de esa manera si por ahí además nos pueden compartir alguna de ellas sería fantástico Eric adelante con tu gusto voy a contar dos historias brevemente una es la de Ben & Frank ahorita yo creo que muchos de ustedes conocen a Ben & Frank lo que muchos de ustedes no saben es que Ben & Frank comenzó vendiendo lentes en pasare ahí vendía sus lentes y de ahí evolucionó hacia una página que subió en Shopify que es una de estas herramientas que puedes utilizar para hacer tu página web y hoy en día es posiblemente la marca más reconocida de lentes en México y esto en cuestión de años ese es el poder del internet utilizaron el internet para crear hoy una marca icónica en el país pero la otra historia es creo todavía más importante en el contexto de las MIPIMES me dieron el honor de yo entregar un premio a una empresa me invitó y le entregué yo el premio al exportador del año y el exportador del año era una pareja que vendía a través de marketplaces artesanías mexicanas si no me equivoco sin exagerar en más de 20 países y más que en más de 30 países le entregué el premio y al final mejor arrancar con invitarme a cenar y en la cena les pregunto cuéntenme su historia por favor cómo es que ustedes se volvieron exportadores a decenas de países mi historia es espectacular esta era una pareja casados que se quedaron desempleados o sea esto no eran MIPIMES eran desempleados y en la desesperación de cómo iban a poder ganar el sustento necesario para mantener a su familia alguien les dice ¿por qué no se metan a vender cosas por internet? y ellos dicen pues ¿qué podemos vender? pues lo que conocían eran conocían un par de artesanos y se ponen a vender artesanías por internet y pasan de ser una pareja de desempleados a ser exportadores a más de 20 países y yo creo que ese es el poder del internet esa anécdota me encanta estas dos personas no tenían ni idea de internet ni idea no sabían hacer publicidad no sabían nada pero utilizaron el poder de marketplaces y hoy en día son una historia de éxito entonces cualquiera puede tener una historia de éxito a través de internet si es que se asesora para hacerlo de la mejor manera posible y aquí sí voy a hacer comercial de Lambo Lambo ha hecho un extraordinario trabajo en poner a disposición de las pymes y mi pymes información generada por los marketplaces los marketplaces han sido increíblemente generosos prácticamente hasta rusa mercado libre en crear información de cómo utilizarlos métanse al sitio de Lambo como mi pymes ya van a encontrar muchísimo contenido de cómo poder comenzar a vender con internet ya buenísimo Alex yo igual tengo dos historias que creo que son muy que pueden ser inspiradoras para algunos empresarios que estén considerando esto una es un restaurante que está en la condesa que se llama la esquina del Chilaquil que te otro me acuerdo todavía hace muchos años pues estaba igual vendiendo en el equivalente al bazar ahí en la calle unas filas muy muy grandes pero bueno sin nada de institucionalización no finalmente se subió a Rappi ya estuvo en un lugar en un espacio físico cerrado obviamente cumpliendo todos los cumplimientos de salubridad fiscales de todo y explotaron sus ventas hoy en día pues era un comercio que vendía muy poquito antes y hoy en día pues vende muchísimo y creo que fue pues algo que está ayudando a ordenar el espacio público a generar ventas incrementales a tener ingresos más predecibles sostenibles en el tiempo y y creo que es una historia pues muy muy bonita ¿no? este y luego la otra es esta tendencia que está pasando muy fuerte en la parte de cocinas virtuales ¿no? y ahí tenemos dos ejemplos fuertes uno que se llama Fast Food y otro que se llama La Milagrosa en donde los nuevos modelos de negocio lo que están haciendo es pues se ponen en una ubicación que es mucho menos costosa en una vía secundaria cerca de una ubicación de alto tráfico pero no necesitas pagar esa renta cara que les mencionaba al principio ¿no? en una esquina triple A contratan influencers de muy alto perfil ¿no? en este caso pues contrataron a Luisito Comunica y contrataron a diferentes influencers de muy alto perfil y los tienen como socios de la marca y entonces hablan por el bien de la marca ¿no? y a Juan Pablo Zurita fue otro de los que que entró en él y entonces creo que es el poder dos cosas tener a gente a tus colaboradores y a tu ecosistema como socios es un nuevo paradigma ¿no? mucha gente antes pues contrata empleados y les pagas un sueldo creo que hoy en día como mis empresarios cuando a lo mejor no tienes la liquidez puedes compartir parte de las acciones y compartir pastel pero va a ser un pastel mucho más grande vas a tener gente mucho más comprometida en el largo plazo y es una nueva tendencia ¿no? nosotros en el caso de Rappi igual lo hacemos con nuestros colaboradores pues muy una gran parte conforme va adquiriendo experiencia adentro pues también tiene acceso a acciones de la empresa ¿no? y entonces creo que en México y en Latinoamérica es una herramienta que puede ser muy útil el compartir parte de las acciones ¿no? y también estos nuevos modelos de cocinas virtuales además de tener estas nuevas formas creativas de marketing esta nueva manera de compensar estos nuevos costos mucho más eficiente lo que hacen es que ponen una cocina que les funciona bien de una comida que a lo mejor les dé el volumen para poder pagar su renta su nómina a lo mejor tacos pizzas algo que se vende mucho y están experimentando con cuatro cinco marcas adicionales en donde pueden complementar los momentos de consumo ¿no? si antes en un restaurante pues vendías mucho en la comida y en la cena pero no tenías desayunos aquí puedes tener una marca digital que complementa y maximiza la utilización de la cocina y de los recursos y de la gente ¿no? que está colaborando y el hecho de experimentar es otro de los grandes beneficios de la era digital ¿no? el estar haciendo nosotros tenemos corriendo experimentos de cómo se ve la aplicación de Rappi de manera constante en todos los países en todas las ciudades se ve tantito diferente los colores se ve tantito diferente la experiencia del flujo de compra se ve tantito diferente cada cosa y en lo que funciona tenemos retroalimentación para cambiarlo y eso se vuelve nuestro nuevo estándar ¿no? y creo que hacia adelante los microempresarios tienen esta capacidad de experimentar con productos puedes listar un producto ver si se vende si se vende ya haces una compra más grande puedes diferentes presentaciones puedes experimentar con un chorro de cosas ¿no? entonces eso sería una de las de las historias gente que ha experimentado ha estado siendo muy muy exitosa y cambiando muy muy rápido ¿no? experimentar y nuevamente pues es ir aprendiendo ¿no? lo comentaba Eric al inicio de su participación esta esta falta de ir conociendo y que no nos ha permitido adentrarnos en este mundo pero que se está comenzando a dar cada vez en en más empresas en micros medianas pequeñas y que a mí me impresiona mucho también esta esta visión y este entusiasmo que coloca siempre a México en el top de países en crecimiento y y no ha sido la excepción en el e-commerce ¿no? veíamos estas cifras que nos proporciona también AMBO en fin y que vemos en estas experiencias que nos has compartido muy puntuales Alex y Débora tú por ahí hablabas también de uno de los casos y me quedé con con la curiosidad de conocer estas historias de éxito además de que nos puedas compartir algunas buenas prácticas claro mira creo que por la naturaleza de canasta rosa hay dos categorías que crecieron mucho en los últimos años y de cada una les puedo compartir un ejemplo breve la primera fueron productos personalizados entonces uno de los grandes diferenciadores de los artesanos de canasta rosa es que el comprador viene sabiendo que puede esperar un par de días por el producto siempre y cuando ese producto esté hecho a la medida o sea personalizado y la herramienta ayudaba que exista esta conversación entre tienda cliente durante todo el proceso para incentivar esto mismo tenemos el caso de una persona que es arquitecta de profesión y creo que algo que le pasó a muchos en la pandemia es que su trabajo de tiempo completo o su profesión de repente se volvió obsoleta por un par de meses y necesitaban encontrar otra manera de generar un ingreso este fue el caso de esta emprendedora se llama Amada su marca se llama Wishes on a Pot y ella creó una marca alrededor de plantas donde las macetas venían personalizadas parece algo así diciéndolo pues algo sencillo pero se volvió en una de las marcas más compradas uno de los mejores regalos que la gente daba en la pandemia y el ejemplo es que hoy ella se dedica 100% de desemprendimiento dejó su profesión previa atrás y hoy vende en muchos canales más allá que solo canasta rosa ya se encuentra presente en lugares físicos y lugares digitales el otro caso que es la otra categoría que creció mucho con canasta fue la comida artesanal o la comida hecha en casa y de repente cualquier persona podía competir en la venta de un pastel de unas tortillas etcétera tenemos un caso de otra emprendedora que se llama Monce en canasta rosa que ella decidió sacar una marca de tortillas que le diera el verdadero valor al maíz y al maíz que sembraba su abuela o que siembra su abuela que ella se dio cuenta que cada vez el valor del maíz era menor y no se le daba su lugar a los agricultores del país entonces creó esta marca en donde ella le da valor agregado a esta materia prima por medio de un producto muy gourmet son tortillas deliciosas hechas a mano con un precio un poco más alto pero estás pagando por ese valor de hecho a mano ese valor que está en el sabor de lo que pides y ella me encanta porque el ejemplo ella hoy ya le surta a muchos restaurantes de la ciudad entonces no solo empezó su negocio con digital pero además luego fue creciendo ventas B2B no a otros negocios ella ganó el pitch con desde Canasta Rosa pero hoy ya es una empresa que ha crecido mucho y se acerca a ser una empresa mediana qué lindo escuchar todas estas historias que además van generando muchas otras cosas que que bueno se van a ir compartiendo y les agradezco que así lo hagan y también por supuesto las los consejos que se puedan dar las opciones para quienes quieran comenzar y que puedan adentrarse ahí nos comentabas Eric sobre esta oportunidad que también se tiene de quienes quieran empezar pueden ingresar a AMBO y comenzar a entrar en contacto y me llamó también la atención que al inicio de tu participación comentabas de que ha crecido mucho pero falta muchísimo más es decir el camino por recorrer todavía pues pinta muy esperanzador para para una cultura muy emprendedora por lo que estoy escuchando también como como la mexicana en ese sentido me gustaría que cerráramos con una reflexión que cada uno de ustedes nos quiera compartir con un mensaje a manera de conclusión y este para que la gente se lleve de esta charla pues yo siempre digo que es bueno llevarnos más dudas que respuestas ¿verdad? pero para poder seguir en contacto y en comunicación y creciendo pero que sea un acercamiento importante para quienes nos estén viendo y escuchando así es que Eric adelante el mensaje es creo que es claro hoy más que nunca es fácil entrar a vender por internet los marketplaces son una extraordinaria manera de hacerlo y como tú bien dices el camino apenas se está formando porque si bien venimos creciendo varios años a doble dígito la realidad es que falta mucho por recorrer en México el comercio electrónico representa aproximadamente 11% de las ventas totales tenemos un país como China que el comercio electrónico ya representa fácilmente más del 40% eso nos habla de lo que en México nos queda de crecimiento entonces es una extraordinaria manera para poder crecer tu negocio y nunca ha sido más fácil que hoy que poder vender por internet entonces mi consejo es a todas las pymes y mi pymes que lo hagan voy a sumar un consejo más y es que también aprovechen a entender el nuevo mundo de tecnología de finanzas de fintech donde tienes empresas que les están dando préstamos bancarios cosa que era imposible antes tú antes como una mi pyme era imposible que alguien te diera crédito hoy hay una diversidad de alternativas comenzando con los míos marketplaces que dan crédito pero tienes empresas como Confio tienes empresas como Credit Justo tienes muchas empresas que te pueden apoyar con capital entonces cuando tú mezclas esas dos cosas del mundo digital la posibilidad de vender por internet más la posibilidad de obtener capital vía internet puedes crecer tu negocio exponencialmente y cambiar tu vida para bien entonces mi consejo es ese hoy más que nunca es fácil gracias a la comunidad digital crecer tu negocio muchísimas gracias Eric Alejandro Alex yo lo que les quisiera recomendar primero es que que le pierdan el miedo no hay más riesgo de no hacer que de hacer entonces que prueben con las herramientas que hay hoy para hacerlo con bajo costo y cuando tienes ya control de tus costos tienes control de tu operación y de la experiencia del usuario entonces escalar de manera muy muy agresiva que es como la nueva manera de gestionar es experimentar probar que funciona y ahí sí meterle el acelerador porque a la hora de escalar tienes muchos beneficios justamente de tener acceso a mejor crédito tener acceso a mejores precios de los inventarios tener mejor talento que puedes llevar a tu empresa y entonces con eso logras esta rueda virtuosa en donde cada pieza empieza a apoyar una a la otra las tres cosas más importantes en la parte de comercio electrónico es tener suficiente selección o oferta de productos o sea tener un buen catálogo de productos tener precio y valor para los usuarios y tener velocidad dependiendo de la línea de ya la subvertical en la que estás si son restaurantes farmacia o tal entonces el poder siempre estar enfocándose en cómo está mi selección cómo está el valor que otorgo al usuario cómo está la velocidad con la que atiendo son las cosas que quisiera que se quedaran con algo si fuera con eso perfecto muy bien Débora creo que a los emprendedores o a las personas que quieren emprender les diría que este es el año para hacerlo para hacer todo el esfuerzo digital que llevan queriendo hacer que no necesitemos una situación como la que vivimos hace dos años para que nos empuje a tomar esa oportunidad eso ya pasó y ahora estamos en una nueva normalidad en la cual es muy importante no perder esa iniciativa de invertir en digital creo que hay gente que cree que ahorita es un buen momento para retroceder un poco o no siente la misma urgencia que se sentía y al revés ahorita hay mucha oportunidad en el mundo digital hay mucho crecimiento por venir y es un muy buen momento para que inviertan más en sus estrategias digitales en sus ventas en línea y a los compradores pues recordarles que compren productos hechos en su ciudad hechos en México que apoyemos a estos emprendedores locales creo que parte de esta fuerza que se está logrando en México viene tanto de estos emprendedores como de los compradores y de como aquí en México nosotros también queremos comprar en línea y apoyar a estos emprendedores entonces creo que la responsabilidad es por ambas partes es la la gran maravilla de los marketplaces se enfocan en ambos lados y es por algo porque se necesita tanto como comprador como vendedor para que puedan crecer estos negocios les agradezco muchísimo esta charla esta información también las anécdotas los consejos creo que como como bien representa este año el foro Forbes el año de crecimiento viene viene en momentos de oportunidad importantísimo ya decías Alex pues ya el no ya lo tenemos ¿no? dices que hay que perder el miedo ¿no? y además se puede perder el miedo así de la mano con los expertos con quienes llevan ya delantera en la experiencia como ustedes como Ambo también que nos puede ahí orientar y lo que comentaba Ceri que me parece importantísimo la referencia que haces al crecimiento y a la oportunidad que hay es el año del crecimiento pero viene mucho más y ahí retomo también Débora lo que comentaste de no no pensar que ese crecimiento fue únicamente por un momento ya lo comentaban también y lo compartieron cada uno de ustedes ya había una tendencia creciente del e-commerce después con el tema de la pandemia se agudizó conocimos algunas experiencias y historias de éxito pero esto esto todavía da para para mucho más así es que les agradezco esta charla seguramente serán necesarias muchas otras ¿verdad? y poderlo compartir con quienes nos ven quienes nos escuchan les agradezco el haber estado con nosotros a Erick Pérez Grobas presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online de Ambo gracias Erick qué gusto también Alejandro Solís director general de RAPI en México Alejandro Alex muchas gracias muchas gracias a ustedes muy buenas preguntas muchas gracias Débora Dana CEO y fundadora de Canasta Rosa gracias Débora muchas gracias a ti ya por la invitación muchísimas gracias y hasta la próxima которую a la 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 Gracias por ver el video.